Estoy para reclamar la corona para tu clan oscuro en... A la verga Ahora si se viene lo bueno, eh Ahora si se viene lo bueno Wee, 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 wee Mira, 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 Genné y Redan Ejército Demoníaco Hijos de Lilith Mira, Hijos de Lilith se está quedando para acá Inmortales Olimpo se está quedando para acá Miren, 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 miren ¿Cómo se están acomodando? ¿Cómo se están acomodando? Ejército Demoníaco Hijos de Lilith allá arriba ¿Sabes? ¿Y dónde están los chinos? ¿Dónde están los chinos, wee? Aquí está House of Sin y Sin, ¿sabes? Mira Oh, Dios Ok Sin se está enfrentando contra House of Sin O sea, Sin se está enfrentando contra House of Sin Están empezando a atacarse Inmortales Inmortales, mira The House of Manger No mames House of Manger, a ver qué va a hacer Ellos, miren Aquí está Olimpo Ejército Demoníaco Hijos de Lilith Y Genné y Riodán Ellos están hasta acá Están dejando que se ataquen todos ellos ¿Vale? O sea, ellos van a ser la carne de cañón Y ellos van a ser el último recurso Para ganar Y asegurar Ser inmortales Y yo creo que todos esos clanes Se van a unir Se van a unir Miren, miren, miren House of Manger ya murió Olimpo ya lo reventó Inmortales están solos también ¿Saben? Inmortales están solos Y aquí Sin Miren Sin acaba de matar A House of Sin Sin acaba de matar a House of Sin House of Sin se está reventando con los demás Y House of Sin se acabó, papá Ahora vienen Ahora vienen Los de Sin Y van a empezar a atacar A los de Inmortales Recuerden que Miren, miren Aquí está Boca ¡Oh! ¡Oh! Miren Ya el Boca de House of Sin Ya lo mataron Ya lo mataron Vino Vino el bendito Waldo Vino el bendito Waldo Nada más a rematarlo Y todos estos clanes Están juntos Están juntos Miren Los de Sin Están tratando de matar A los demás ¿Vale? Están tratando de matar Poco a poco A los demás Pero aquí ellos No están atacando A nadie más O sea Siguen Siguen ahí Los de Inmortales Miren Ya están tirados Y los de Sin Están tratando El de Sin Está tratando de matar A hijos de Lilith Miren 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 Hijos de Lilith Los aventaron Ahí para que hagan su Su relajo Ya los mataron Yo creo Yo creo Que deberían Deberían De venir a matar Todos Todos A Sin ¿Saben? Que ya son Porque todos estos Estos clanes Ya están Ya están aliados Todos ya están aliados Y nada más Deben de matar A los de Sin Ahora sí Miren Los de Sin Ya vinieron Ya vinieron Los de Sin Ya están empezando A atacarlos Ya viene Ejército Demoníaco Ya viene Genere Dan Waldo está tratando De aguantar Un poquito más Para nada más Tratar de De carroñarles Tantito ¿Saben? Que yo creo Que él solito Podría de alguna manera Tratar de matar A todos Y miren Aquí está Waldo 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 está tratando De matar a Sin Olimpo Ya mataron También Aquí viene Genere Yodan Aquí está Ejército Le están dando A los de Sin Ya mataron A uno de Sin Van por el otro Ya lo mataron Otra vez Ya van por el otro Ya casi Lo reviento Ya casi Lo revientan Ahí están Miren Aquí está Olimpo Hijos de Lilith Y Genere Yodan Aquí está Y mató A Sin Ahí está Ahí está Ya mataron A Sin Waldo Viene de regreso Allá Ah miren Aquí está El otro de Sin Mataron A Cyber S Mataron A Cyber S De ejército Demoníaco Nada más Queda este Güey de Sin Y ahí viene Ahí viene Waldo Waldo Y Black Sun Waldo Y Black Sun Miren Miren Aquí vienen Ya los dos Ya van por el de Sin Ya van por el de Sin Y el de Sin Es un mago Está tratando De aguantarlos Ya quedan Muy poquitos Quedan Muy poquitos Oje Lo está encarando Lo está encarando No lo está dejando Que se recupere bien Y Waldo llega Waldo Con el Y Oh Perro Cabrón Güey No Mano Durísimos Los de Sin Durísimos Y los de Sin Por los primeros Que fueron Fueron Por los de House Sin cabrón Oh My God Que pinche batalla Acabamos de ver Sin Reventando Los de House Sin Como que les traían Ya Este Coraje No sé Reventaron A los más A los más bajitos A los más débiles Saben Reventaron A los más débiles Se acaba Y comienza Otra vez Una nueva fase De Inmortales Genné y Riodán Vuelve a ganar El liderato De los Inmortales Bueno Felicidades Felicidades A los de Genné y Riodán Lo hicieron Lo hicieron bien Mantaron a la carne De cañón Y fueron los hijos De Lilith A tratar De Estarlos Este Atacando De alguna manera De mellarlos Pero wey Oje Z Hizo muy bien Con esa situación De mantenerlo Sin que se pudiera Curar al mago Para que llegara Waldo Yo creo que están Por Discord Escuchando Y de alguna manera Diciéndole Vente ya para acá Porque ya no lo dejé Ya no lo dejé Que se curara ¿Sabes? Y como ya lo habían matado Una vez Ya había gastado Su revive Pues ya Llegó El punto ¿Sabes? Y ahora sí Vamos a leer Un reinado Llega a su fin Luego de tres semanas El reinado De Krip Llegó A su fin La facción Genné y Riodán De las sombras Bajo liderazgo De Oje Z Derrocó Al orden anterior Ahora serán Los próximos Inmortales